Bueno, como novedad, novedad de último momento, todavía la vacuna no la tenemos nosotros. A la provincia se espera que llegue hoy. La doctora Belfiore, el último comunicado de anoche, nos dijo que estuviéramos atentos a que en esta madrugada del día martes estaría llegando la vacuna, tipo 2 o 3 de la mañana. En la radio se escucha que dice que mañana vamos a vacunar. Nosotros no hemos recibido órdenes todavía de si vacunamos mañana o el día 4 de enero. Así que no hay todavía perspectiva. Aparte, mañana va el chofer de la ambulancia, trae todo lo que es la parte del equipo para vacunar, los materiales, los insumos, cartilla, carnet, que de eso no tenemos nada, ni tampoco la vacuna. Bueno, es decir entonces que no solo es la llegada de la vacuna, sino que también hay una logística de otros insumos que necesitan para largar con esta campaña de vacunación. Claro, totalmente. Lo que nosotros necesitamos para poder vacunar es la jeringa, la aguja, planillas, los carnet, porque el carnet al ser dos dosis, entonces nosotros le entregamos un carnet a la persona y con la fecha de que tenga que volver para hacerse la segunda dosis, más una cartilla que se le va a entregar con las indicaciones de las reacciones adversas de la vacuna por si llegase a haber algún problema, a dónde debe recurrir el paciente. Adelaida, bueno, todo se maneja con protocolo. Bueno, el día viernes ya estuvieron los freezers aquí en Villa del Rosario. Así es, bueno, gracias a Dios tuvimos la dicha de tener, de contar con uno de los freezers, el gobierno compró 100 freezers y bueno, nuestro hospital, como todos los hospitales provinciales, recibieron un freezer en cada vacunatorio. Entonces desde acá, como primera instancia, se va a vacunar desde acá de este consultorio al equipo de salud que estuvo abocado al COVID. O sea, son ellos los primeros en esto que se van a vacunar. Y se dice que a partir del 15 de enero va a llegar la segunda tanda, donde ahí sí ya se van a vacunar. A la gente de riesgo, entre los 18 años y 59 años, los esenciales, ya sean policía, bomberos, gendarme, toda esta gente, también se vacunaría. ¿Cuántas dosis son las que estarían partiendo para Villa del Rosario? Bueno, lo mismo me preguntó el director recién y nosotros todavía no sabemos las dosis que nos corresponden. Lo que sí yo les puedo decir es que a la provincia le correspondía 6.400. Villa del Rosario va a seguir siendo, en este caso, el hospital, el referente de la zona. ¿Cómo va a ser la distribución en la región? ¿La vienen a buscar? ¿Se van a vacunar acá? No. Esta vez es muy diferente la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque es una vacuna que está a menos 18 grados. El freezer es especial. Nosotros no estamos acostumbrados a manejarnos con esta temperatura. Nuestras temperaturas en cuanto a vacunas están entre los 2 y 8 grados centígrados. Entonces, vamos a formar brigadas. Los únicos hospitales, los únicos hospitales, perdón, los únicos lugares donde van a vacunar ellos con un freezer va a ser Villa del Rosario como supervisor, Sergio Torres y, este, oh, perdón, perdón, Sergio Torres y va a ser el vacunador de ahí, el supervisor, y va a tener el grupo de vacunadoras, más gente que va a registrar, más voluntarios, que son los que van a hacer distanciamiento social y un receptor. Villa del Rosario. Después, Río Segundo, Laguna Larga, Pilar y la localidad de Luque van a trabajar igual que acá, con un supervisor, gente de distanciamiento y que registra. Después, las localidades de Calchín, Calchín Oeste y Carrilobo se unifican. Entonces, yo, Adelaida, voy a ir con un freezer móvil llevando las vacunas. Entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el primero que se vacuna es Calchín. Entonces, las enfermeras de Carrilobo y Calchín Oeste van a ir a Calchín y yo llevo el freezer y hacemos vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 18 y, bueno, si falto, vamos al otro día. Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar con Matorrales, Junturas y Colaso. Lo mismo con Capilla del Carmen, que voy a tener que ir sola. Y, bueno, Cheñalito con Santiago Temple. Por ejemplo, Manfredi con Impira y Colonia Videla. Bueno, siempre tengo que ir yo supervisando. Porque, aparte de otra cosa, estas vacunas tienen que, dice que según la doctora, tiene que haber un sentinela. Entonces, yo tengo que ser responsable de entregar la vacuna a la vacunadora porque esta vacuna dura media hora nada más. Tiene 10 minutos a que tome temperatura ambiente porque la vacuna está congelada. Y tengo 20 minutos para colocar a 5 pacientes. ¿Por qué? Porque el frasco es multidosis y trae 5 dosis. Es decir, entonces, de que lo que sí está claro es que se empezaría con el grupo de salud quienes estuvieron trabajando con el tema del COVID. Claro, todas aquellas personas que estuvieron hisopando, no los que se hacen serología, sino los que estuvieron más en contacto directo con el paciente. Bueno, todas estas personas, las de terapia, que tuvieron también, que han sido de COVID, a todos ellos son las vacunas. Mencionaste recién el tema de reacciones adversas. ¿Se habla de que podría ser como un cuadro de COVID? ¿Es así? ¿Se los han informado a ustedes? No, eso no nos informaron. Nos dijeron que las reacciones adversas, más o menos, son exactamente lo mismo que las otras vacunas. Puede dar dolor de cabeza, dolor en el lugar, fiebre, malestar general, eso, pero no COVID.